Soy Ana Roquia, soy la directora del Centro Cumón Torrenta Auditori... ...estamos aquí porque estamos celebrando la inauguración... ...del nuevo local que inauguramos hoy... ...estamos en la Plaza Pedro Iturral de Ochoa, 10 bajo... ...si queréis conocernos pues solo tenéis que pasar... ...y pedir información sobre nuestro método. El método Cumón consiste en desarrollar las capacidades de aprendizaje... ...que tienen todos los niños, ¿vale? Nosotros hacemos un test diagnóstico para ver en qué punto se encuentra... ...y entonces elaborar un plan individualizado para cada uno de ellos. Esto lo podemos hacer mediante tres programas... ...Cumón Matemáticas, Cumón Lectura o Cumón Inglés... ...dependiendo de las necesidades o aquello que queramos potenciar... ...de cada uno de los niños independientemente de la edad... ...y las capacidades que tengan... ...porque lo que hacemos es individualizar el aprendizaje. Me llamo Begoña, tengo tres niños que vienen a Cumón... ...el mayor desde hace seis años... ...y los pequeñitos se han ido incorporando después... ...porque he visto que era un método que funcionaba muy bien... ...los tres van a Matemáticas... ...y bueno, lo encontré por... ...necesitaba para el tema de concentración... ...y buscando por internet apareció el método Cumón... ...estuve leyéndolo, me pareció interesante... ...busqué zona por la zona donde me quedaba el más cercano... ...y Cumón Torrent... ...y desde entonces pues estoy encantada con él. Me llamo Rodrigo, tengo diez años, voy a hacer once... ...soy alumno de Cumón Matemáticas... ...y a mí me gusta Cumón porque me hace ser más listo. Me llamo Silvia, tengo cuatro hijos... ...pero solamente viene el niño más pequeño a Cumón... ...se llama Pablo, hace un año que vienen... ...vienen a Matemáticas... ...me interesaba Cumón porque me habían comentado... ...que les ayudaba mucho en el tema de la concentración... ...de la atención y la verdad es que estoy muy contenta... ...porque le ha ayudado mucho. Soy Elena, tengo once años... ...y voy a Cumón de Matemáticas y lectura... ...y me gusta ir a Cumón porque he mejorado mucho en mis notas... ...y es divertido. Llevamos en Cumón cuatro años... ...este es el cuarto año que vamos a estar aquí en Torrente... ...y vamos a empezar en un local nuevo... ...pero somos el mismo equipo y la misma gente... ...que estábamos en el otro local... ...y nada, estamos muy contentas de la nueva ubicación... ...que tenemos un sitio más amplio... ...pueden aparcar los padres, están muy contentos... ...y un parque para que puedan luego jugar. Desde ahora hasta el 29 de febrero... ...tenemos quince días de prueba gratuita... ...que podéis probar el método durante quince días... ...si os gusta y sin ningún compromiso... ...así que pues podéis aprovecharos de esta promoción también.